Desde el primer día, hace ya tres años, Apoyo corre por el Niño. Es una carrera popular muy especial organizada por los profesionales del Hospital Niño Jesús. El año pasado fuimos más de 8.000 personas que participamos con nuestro compromiso y nuestro apoyo a la investigación en pediatría. De verdad que es una carrera especial, divertida, solidaria, no te quedes parado. Ven el 9 de noviembre a las 9 y media frente al Hospital Niño Jesús. Te esperamos. Gracias.